hola qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a este mi canal si tú estás por aquí por primera vez yo soy paola bautista así que por favor te invito a que antes de salir de este vídeo te suscribas a este mi canal por aquí hay un loguito dale ahí y automáticamente youtube te va a mandar a suscribirte pero claro no sólo te queda en suscribirte activa la campanita y dale donde dice todas las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que pasa en este canal porque déjame decirte que esto es un canal variado y aquí cualquier cosa puede pasar aprovecha la ocasión para darle las gracias a todas esas personas que me han venido apoyando desde hace tiempo hoy estaríamos donde estamos si no fuese por el apoyo de cada uno de ustedes gracias gracias mil y también le doy las gracias a estas nuevas personas que están llegando a mi canal para mí es un placer tenerles aquí conmigo en este canal no en esta pequeña comunidad porque aún somos pequeños pero con la mente en grande de que vamos a llegar bien lejos con la ayuda del todopoderoso en el día de hoy mis queridos amigos pues les traigo un vídeo un vídeo muy 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 importante porque se acerca la navidad que se acerca la navidad así es la navidad está a la vuelta de la esquina y yo sé que estamos de todas aquí con la cabeza vuelta locas y sin idea de buscando los adornos no para la decoración de nuestras casas entonces claro pero como no se nos puede quedar ningún rincón de nuestra casa sin decorar es por eso que hoy le trago estas ideas para decorar nuestro baño en esta navidad y porque ese lugar es muy importante no como todas las casas este lugar también es importante entonces yo espero que estas ideas que traigo aquí en el día de hoy pues les gusten porque la he preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes así que nada mis queridos amigos vamos a ver las ideas que les traigo y espero que la disfruten pues como verán aquí les traigo una idea un poco sencilla no como verán es solamente unas toallitas de rojas y aquí unos vasitos verde pero la verdad que está bien bonita esta idea aquí pues le traigo una guirnalda súper elaborada y con en el mueble no pues unos adornitos bien bonito en color rojo usted va a poner el color que usted quiera porque cada quien decora a su gusto aquí traigo otra guirnalda menos cargada pero también tienen muchos adornos y está bien bonita y bueno como podrán ver ahí a través del espejo en el toallero pues en la toallita que no pueden faltar bueno aquí ya lo que le traigo es una idea de decorar nuestro váter nuestro toiler como se llaman como verán aquí lo típico no de siempre para poner de papel la tapa del váter el tanquecito del váter y más adorno y cositas que ustedes quieran poner aquí estas que es un poquito como más no más cargada no aquí la navidad pues se siente pues aquí tienen un papá noel y unos cuantos arreglitos más usted sabe que la navidad es así te pone lo que usted quiera pues esta cortina no en este baño como podrán ver la cortina es un poco sencilla pero es muy elegante y como podrán ver aquí tenemos una mesita pues toallitas y aquí en el lavabo pues un adornito navidad pues aquí estas cortinas es roja la que la típica cortina que no puede faltar en navidad y aquí para el váter pues su respectiva ropita no yo le digo ropita para él para el váter que siempre se ven bien bonito así en nuestro váter pues aquí tenemos otro estilo un poquito más cargado porque como verán es una cortina un poquito más elaborada y aquí en la tapa de nuestro tanquecito de otra cisterna del váter pues un adornito y aquí unos unos adornitos en el papel pues esta cortina también es un poquito también elaborada no verán tiene aquí una pequeña cenefa y aquí pues lo típico del váter la tapita y aquí un papel un poquito decorado pues la verdad que sí entonces aquí venimos ya con una cortina no para la de baño que tienen que tienen ventana no pues una cortinita no acorde a la decoración que usted tenga pues no le cae nada mal pues como verán aquí también seguimos con otra decoración cita no otra cortinita y bueno y algo bien sencillo aunque es muy similar a las que les mostré anterior la idea es muy parecida pues aquí tendremos tenemos otra idea con una cortina un poquito más diferente y bueno en los toalleros la toallita que no pueden faltar y en esta mesita pues lo típico lo para el cepillo para el gel y demás y bueno aquí vamos con un poquito mezclado de azul y rojo como podrán ver aquí tenemos en el lavabo pues la toalla y la toallita de mano y el espejo está un poco decorado y para aquí una toallita azul ustedes saben que la navidad usted decora acorde a su gusto a sus necesidades a como este su casa a lo que le guste a usted yo simplemente le traigo las ideas mire este en azul está bien bonito este baño con esta cortina azul con en la lo del váter también en azul y este mueblecito que está ahí para ponerlo el rollo de papel pues está bien bien bonito y como puedan ver aquí de la pusieron así en azul porque la pared de atrás está de azul y pues pues para no hacer como un contraste pues decidieron ponerla azul la verdad que está bien bonita a mí me gusta esta decoración en azul y bueno aquí ya el baño está venimos a otro baño no aquí como para también le han puesto unos bombillitos señores esto de navidad es dejar volar nuestra imaginación y crear lo que les gusten hacer manualidades pues crear las cosas que les gusten mire aquí qué bonita está esta también sencilla pero bonita aquí pusieron unos adornitos no pequeñitos usted pone el adorno que usted quiera lo importante que se vea no que estamos en navidad que se sienta la magia no que esté que se sienta la brisa que se vea la larga la vía pues mira aquí este bañito también está común con uno unos adornitos bien bien bonito mire este pues ya se fue un poquito más a los papá noel con su gorro y la verdad que está bonito se ve que quedó bien hecho este este pañito no y lo de la tapa pues aquí venimos seguimos con lo de papá noel y por hoy aquí en rojo este como al estilo del gorro de papá noel aquí la tapa también el muñequito con el gorro y aquí como si fuera la chaqueta no de papá noel lo típico pues mira este también va en esa misma temática no y tenemos aquí en la tapa pues el cubre tapa no con su gorro en verde usted lo puede comprar en el color que usted quiera como le digo porque usted sabe que navidad es así cada quien descora a su casa como le gusta y como le parece esto es algo muy personal me parece a mí lo de la navidad yo siempre lo he dicho pero lo importante es que se vea lo bonito mira aquí pues ya está también un poco bonito este tacón rojo y hicieron un lo que fue un papá noel digo un muñeco de nieve y este adornito que pusieron aquí en la tapa de el váter también está bien bonito pues aquí seguimos con otra decoración y esta es un poquito también bonita que tenemos unos adornitos aquí para poner el gel en los cepillos y una botita y que está bien bonita y que le da un toque bien sofisticado pues aquí ya pasamos a otro a otra cosa un poco más como más fina no más elegante esto es un baño en el que tiene una bañera así y pues aquí pusieron las toallitas de navidad y lo demás cositas pues aquí ya pasamos a algo también un poco más sencillo y es que le pusieron esta guirnalda aquí al espejo y es que unos copitos de nieve y aquí unos adornitos que claro que siempre están bienvenidos pues aquí ya pasamos a otro estilo no de decoración aquí tenemos nuestra cortina que la típica del reno y e igual lo del váter y bueno aquí también pasamos ya con un otro estilo un poco ya como a los verdes y la cortina como podrán ver también con lo de foco de papá noel y bueno la alfombrita pues aquí está un poquito más sencilla pero también está bien bonita con lo de aquí lo de poner los pies con lo de papá noel y aquí de arriba entonces mira este está también muy bonito que es un poco verde y blanco y aquí pusieron una una flor no de pascua que también le da un toque muy bonito a nuestra decoración pues como le digo señores esto es al gusto de cada quien y cada quien decora como le parece no pero bueno lo importante es que todas están preciosas mira aquí tenemos un estilo un poquito más sofisticado también y bueno y un poquito más cargados valgadas para decirlo porque aquí pusieron muchísimas plantitas y así mira este también está un poco también llamativos que pusieron un adornito aquí una vela o un velón y su toallita y demás adornito mira este también está bien bonito se lo pusieron como una rama y un yo dejojojo aquí en el espejo pero también está bien bonito porque no importa lo sencillo que sea lo importante que te guste mira este también está bien bonita esta idea de bueno para la persona que tienen esta estantería poner las toallas así las fotitos y la cortina no mira este también está más sencillo pero está bonito no tiene muchos adornos pero la verdad que se ve se ve bien aquí solamente tiene la luz mira este pues que ya lo mostré creo que anteriormente sí que tiene el adorno este que está bien chulo la verdad que sí que está bien bonita esta idea pues mira este también esta me llamó mucho la atención porque aquí han puesto como un musgo no con lo de las luces y aquí en el espejito pues ese adorno que se ve bien bonito mira este también esta idea está genial con los papeles así y el quito y claro la toalla y aquí pusieron en un vaso no pues bolas esa es una idea bien genial poner bolas en una en un bol no de esos de adorno navidad para meter flores bueno lo importante señores hacer las cosas que nos gusta mira este también está sencillo pero bonito las toallas ahí roja blanca y roja y nuestro papeles de baño con una cinta que le pusieron mira esta también con estas piñas y esta flor blanca y esta vela pues está espectacular sencilla pero preciosa me encanta esta idea y bueno aquí este baño es el que les había mostrado anteriormente que solamente le mostré allí no le mostré lo que tenía por aquí y como verán aquí también tenía unos adornitos pues mira esta idea también está espectacular no aquí como podrán ver en el lavabo pusieron muchos adornos aquí pusieron unas bolas y demás arreglos y este también así está con las bolas así trapo poner en un plato la puede poner en un envase como eso es cuestión señores de dejar volar nuestra imaginación y ponernos a crear para que nuestra casa luzca espectacular en estas fiestas navideñas así que yo espero que me dejen saber mira mira esta otra bolita esta otra está bien bonita mira aquí como lo decoraron aquí tiene unas lámparas y las lámparas le pusieron unos adornitos y ésta está espectacular mira aquí cómo están los adornitos las toallitas que no pueden faltar para las manos y bueno ya ustedes saben que usted va a decorar dependiendo no como tenga usted su casa y a quien tenga en su casa porque si tienen niños pequeños ojo con eso hay que ver que poner cosas que no sean muy ostentosa porque entonces saben que van a ir los niños van a tocar miren aquí cómo está en el baño como pusieron unos papeles y dentro del papel no le metieron aquí esas ramas y ahí te lo pusieron una cinta y la verdad que se ve bien bonito sencillo pero bonito pues nada mis amores yo espero que les hayan gustado estas ideas de decoración de navidad bueno de baños para estas navidades y para cuando quieran si te gustó el vídeo por favor regala un like compártelo con tus amigos y me deja saber en los comentarios cuál fue la decoración que más te gustó cuál es la decoración que va a ser en tu casa en esta navidad espero que me compartan en una fotito por ahí la decoración que van a hacer ustedes porque claro yo también voy a coger mi idea para hacer la mía darte las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo decirte que si te gustó me regaló un like déjame saber en los comentarios que fue lo que más te gustó comparte el vídeo para que llegue a muchas más personas y nada a mí sólo me queda decirte que nos vemos en otro vídeo hasta luego corazones que tengan un feliz día y qué felices fiestas que ya se acerca la navidad se acerca la navidad y otros saben que yo cuando estoy en navidad me pongo súper feliz súper contenta porque esta es mi época favorita del año y que sea uno que ha suscrito a mi canal te suscribas le des like a este vídeo y que me sigas en mis redes sociales en la cajita de información te voy a dejar el enlace directo para que vayas por allá y me siga también y así estemos un poco más conectado no porque estoy más activa en instagram sobre todo ahí ando posteando foto fotos y demás así que si no te quieres perder nada de lo que pasa compa hola r bautista por allá los espero mis amores nos vemos en otro vídeo hasta luego chao chao bueno mi queridos amigos y hemos llegado al final de el vídeo espero que les haya gustado si fue así por favor regalen un like compartan con sus amigos y no olviden suscribirse a mi canal pues nada nos vemos en otros vídeos hasta luego corazones chau chau Gracias por ver el video.